Muy buenas a todos, estamos otra vez más aquí en Calla Go Uruguay, en la residencia de Palmar. Seguimos pescando, seguimos trayéndoles más aventuras para que todos ustedes puedan disfrutar junto con nosotros de la naturaleza. Hoy tenemos algunos videos de las capturas de algunas bogas, no muy grandes, pero la verdad que era una linda pelea y están aquí en Calla Go Uruguay, así que quedad. Gracias por ver el video. 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 Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, hacerlo en la parte de abajo con el enlace que quedará el video y seguinos también en nuestras redes sociales como Calla Go Uruguay.